¿Cuál creen ustedes que es la mayor fuente nutricional, obviamente de lo que ingerimos, de lo que comen la mayoría de peruanos, que produce el acúmulo de exceso? Obviamente el capítulo es NASH. Proteínas, nadie piensa grasas. Interesante. Ya, de ahí carbohidratos la mayoría, ¿no? A ver, esta es una encuesta latinoamericana publicada el año pasado. Adultos jóvenes, más de 15 años para arriba, encuestaron a 8 países, ¿no? Uno de ellos es Perú. Y la población peruana era casi mil personas. Y lo que hicieron fue ir a sus casas y hacer como un diario. Obviamente no puedes tú vigilar qué está comiendo. Un tema de recordatorio, que había comido días previos, ¿no? Un día habitual, tanto de día de semana como de fin de semana. Entonces, juntaron todo eso, hicieron cálculos e hicieron promedios. Entonces, ¿qué encontraron? Que en el Perú el promedio de ingesta de calorías es casi 2.100 calorías distribuidos en ese porcentaje de macronutrientes. Entonces, a diferencia de lo que a grandes rasgos se habla en nutrición, en lo poco que se puede hablar en la facultad de nutrición, de porcentaje de carbohidratos de 40-50%, encontramos que más del 60%, bueno, los autores encuentran más del 60% de la dieta en el Perú es carbohidratos. Ahí están, y la mayoría también hicieron un disgregado de qué tipo de carbohidratos eran, ¿no? Casi el 40% de todos esos carbohidratos eran carbohidratos simples, refinados sobre todo, industrializados, ¿no? Papas blancas y bebidas azucaradas, ¿no? Azúcar. O sea, poco, muy poco era carbohidratos complejos, ¿no? Y la grasa, y obviamente, ¿no? La proporción, si aumentamos un macronutriente, en este caso carbohidratos, disminuye en los otros, ¿no? Que es proteínas y gras, ¿no? Entonces, en el contexto, la mayoría de alimentación en el Perú es apredomina en carbohidratos. ¿Y por qué pongo esto? Por este gráfico, ¿no? Entonces, esta es la fisiopatología del NASH, ¿no? Cuando hablamos con algunas personas, sobre todo estudiantes, algunos residentes, y los mismos pacientes, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que no tenga hígado graso? Y dicen, entonces, tenemos que comer bajo de grasa. Es un chip, ¿no? Que automáticamente se transfiere. ¿Qué se acumula grasa en el hígado? Se acumula grasa por exceso de ácidos grasos que no se usan, ¿no? Obviamente, si no usamos calorías, la vamos a almacenar. Pero los ácidos grasos no vienen solo de la grasa. Vienen de los carbohidratos, del azúcar, también. Entonces, si acá colocamos porcentajes, y seguimos la oxidación y todo lo que lleva a la fibrosis, o la inflamación en el hígado, acá se acumula la grasa. O sea, no solamente viene de la grasa, viene también de los carbohidratos. Entonces, pueden leer, inclusive, guías, que la solución a esto no es solamente decir, señora, coma bajo de grasa. Lo que quería que vean acá, ¿no? Las transaminazas no son muy altas. Está en riesgo de NASH. Miren el promedio, ¿no? No pasa ni 40. El valor límite que nos pone el laboratorio es 40. Usted dice, ah, está en 37. Ya, señora, a base de su casa no pasa nada. No, le toman triglicerio y le salen 200. Y lo único que hacen es darle genfibroxilo o ciprofibrato. Ese no es la solución al problema. La hipertiliceremia es una consecuencia de estar relacionado, no solamente estos factores bioquímicos y parámetros adicionales con NASH, sino también el NASH está asociado a enfermedades metabólicas. Por eso ha incluido glucosa con diabetes y las complicaciones de eso, que son enfermedades cardiovasculares. O sea, no es solamente un tema de cirrosis. Es también riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y desarrollo de diabetes. En términos sencillos, ¿no? Todos estos pacientes llegaron a un centro de nutrición con ningún síntoma sintomático, sin para evaluación. Entonces, de acuerdo a lo que dijo Carlos, se tomaron todos estos exámenes. Y a los que tenían riesgo, iban a fibroscan, que es la alestografía que hay acá, o a biopsia hepática, para detectar factores relacionados a NASH y determinar de forma objetiva si tenían algún gran fibrosis. Por ahí vieron F1, F2, F3, F4, si son los grados de acuerdo al fibroscan. Entonces, encontraron 56% de todos estos pacientes que ya tenían alteración en el fibroscan. Pacientes que no tenían ningún síntoma, sino el factor de riesgo, que ya vieron no solamente la obesidad por IMC, sino también los parámetros bioquímicos. Y solamente, ojo, también solo le hicieron biopsia, por eso vieron un cuadro vacío, hepática, los que tenían IMC más de 35. Tenían IMC más de 35 y por eso entraron a cirugía bariátrica. Y ahí aprovecharon y le tomaron biopsia. Y de esos porcentajes, no eran muchos, pero más del 90% tenían fibrosis. ¿Algún otro comentario? NASH significa inflamación. Lo he expresado como si fuera hígado graso, nada más. Entonces, son signos de inflamación que conllevan a fibrosis y a progresión de enfermedad. Lo que mencionó el doctor Otto también es importante en estos países en los que vivimos latinoamericanos. La ingesta de carbohidratos es bien. Acá la ingesta predominantemente de grasa conlleva, por ejemplo, a que no toda la grasa que uno ingiere se absorbe. Entonces no va a parar al hígado. Pero los cálculos están en base a la ingesta. Si es carbohidrato, sí. La mayoría se asimila. De carbohidratos. De ese punto de vista, el hígado tiene más depósito de grasa porque entra como triglicérido. Entonces la cuestión es que la biopsia sí te determina inflamación. Pero una biopsia no es 100% definitiva porque a veces no se agarra la zona de necrosis porque es nipus. en estos casos cuando el grado de fibrosis se ha incrementado más difícil interpretar las biopsias. ¿Por qué? Porque cuando ya hay cuadros de cirrosis lo que predomina en la biopsia son las fibrosis y uno ya no ve paréntesis. Por eso es que disminuyen la búsqueda de los problemas inflamatorios. Si no, estos estudios si te sale fibrosis avanzada entonces la biopsia no va a ser mayormente contributoria. Entonces de ese punto de vista ya estos tipos de procedimientos han disminuido en la práctica las biopsias que se hacían antes. Ya se hace con menos frecuencia biopsias de acuerdo a los usos de elastografía que hay disponibles actualmente. Y tener en cuenta que la enfermedad grasa es enfermedad sistémica con lo que han mencionado. No solamente la afección está a nivel de hígado sino los trastornos metabólicos de la grasa que llevan prisa con compromisos cardiovasculares en otros órganos. Para resumir esto como dijo el doctor Valdivia el ideal es biopsia pero no es técnicamente fácil de hacer. Entonces tenemos otros parámetros uno de ellos es el fibroscan otro de ellos son las transaminanzas otro de ellos son los triglicéridos otro de ellos es el IMC ciruguesa abdominal que nos pueden sugerir y encontrar pacientes que están en riesgo de NASH detectarlos y cambiarle el chip que el tema no es solamente grasa sino acá está daño hepático y no daño hepático no solo es grasa sino también es carbohidratos casi y el 75% y el 75% de exceso de ingesta de carbohidratos también de grasa pero también es carbohidratos y es lo que es la cantidad mayor y también que se conlleva con el tema de calorías por eso es que por eso es que el tratamiento del NASH es bajar de peso haciendo dieta pero no solamente dieta baja en grasa sino también carbohidratos inclusive sin bajar de peso sin lograr bajar de peso ya está demostrado que también disminuye los parámetros inflamatorios bajando la cantidad de grasas y de carbohidratos ok